Desde el día en que te conocí con el Facebook Me enamoré de tu foto y ahora que te conozco en persona No quiero dejarte, quiero que seas tú la dueña De este pobre corazón Te amo, chiquita linda Te amo Y grabando para Dani Producciones Aquí está la orquesta más grande de todos los tiempos Shop Internacional Nueva armonía adelante Desde allí en la voz El sentimiento del ángel amor César Torres Tú me robaste el corazón, corazón Muchachita de mi amor, de mi amor Tú me robaste el corazón, corazón Muchachita de mi amor, de mi amor Tu sonrisa de mujer angelical Me ha robado el corazón, corazón Tu sonrisa de mujer angelical Me ha robado el corazón, corazón Que bonito es el amor, cuando es correspondido Cuando es recíproco Y para todas las chicas enamoradas Tú me robaste el corazón, corazón Muchachita de mi amor, de mi amor A cada instante, a cada momento Quiero estar conmigo Quiero estar conmigo, chiquita, bonita Tú me robaste el corazón, corazón Muchachita de mi amor, muchachita Muchachita de mi amor, de mi amor Con tus ojitos redonditos Y tus pastillas que se parecen cantilares Con tu belleza y tu hermosura Tú me has robado el corazón Ahora me tienes loco, loquito Por tu cariño no sé qué hacer ¡Muévete! Por tu belleza y tu hermosura Tú me has robado el corazón Ahora me tienes loco, loquito Por tu cariño me aloco yo Cuando llega el amor llega Cuando te enamoras, te enamoras Así Una vueltecita y otra vueltecita Chiquita, gordita, poniendo a tus sombritos Y tus pechitos también, como gelatina Baila, 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 baila La genial y linda de guacho Lorencio y Rafael de Benavente Jorge en la resurrección Siempre en el restaurante de Las Tejas ¡Ahora sí! ¡Zapatea! 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 Pero que bonito suena el saxo La stortuna, el carimete, el telor Es la orquesta incomparable Internacional Nueva armonía delante desde el Yaquín Arriba en las palmas, arriba en las palmas, arriba en las palmas, arriba en las palmas Espectáculo norte para carriacos Para todo Juan, Juan, casi todo el norte, chicos Para todo Juan